Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sean, donde estéis. Ya estamos aquí con un nuevo vídeo de Palea y esta vez os traigo tips para un cultivo sencillo y eficiente. Aquí tenemos lo que va a ser nuestro cultivo, nuestro huertito, y os voy a enseñar un poco por encima cómo va la cosa y os explico el porqué de esta elección de semillas para el huerto. Nos vamos a centrar en este huertito, que sea un huerto con un impulso en la cosecha y con retención de agua. Luego adicionalmente hay otras características por abono o por cultivos adicionales que metamos, pero eso ya os lo explico un poquito más adelante. La primera hilera importante es la hilera de tomates, de tomates y patatas, que se van a encargar de la retención de agua. Después tenemos el arroz y el tirigo, que van a ir alternándose y se van a encargar del impulso de crecimiento. Es importante que tanto las patatas como los tomates, como luego el arroz y el trigo se vayan alternando porque así se dan el bufo de la mejora entre ellos. Os habréis fijado que si habéis seguido la explicación nos quedan cuatro cultivos que no he especificado que son, que son los cuatro centrales. Son libres, ¿vale? Van a vuestra elección. Si ponéis algodones, mejorarán la calidad del cultivo. Si ponéis ya sea zanahorias o cebollas, lo que harán será que mejorarán la prevención de malezas. Los tomates tienen dos ciclos para cultivarse, ¿vale? Así que la primera vez que crezcan, recoged solo los tomates y dejad el resto para que no se vayan perdiendo los bufos. La segunda vez que lo vayáis a recoger, pues ya recogéis todo. No sé si afecta en algo o no, pero yo primero recojo tomates y patatas, luego los cultivos centrales y luego ya recojo el arroz y el trigo. Y aquí tenemos la máquina de semillas y la máquina de abono. Cultivos que tengo sin estrella, pues los voy poniendo ahí y me saco semillas gratis. Podéis comprarlos porque vais a sacar beneficio igualmente, pero si preferís aprovechar la máquina de semillas, pues ahí la tenéis. Y la máquina de fertilizante, la primera, la de los gusanos, va a dar los gusanos y va a dar fertilizante de calidad. Es el que yo le estoy echando ahora mismo a los cultivos para que me salgan de mayor calidad, para que salgan con la estrellita. Y aquí voy alimentándolo, pues, de cultivos sin estrella que no empleo para nada, en este caso las patatas. Y esta sería un poco la forma en la que yo hago el cultivo. Os dejo por aquí la gráfica para que veáis los bufos que tiene, las ventajas que tiene y el porqué de esta elección. Aquí hacéis vosotros abajo las combinaciones que veáis oportunas y sacáis la forma de cultivo más eficiente. Si queréis me podéis dejar en comentarios el tipo de cultivo que hacéis vosotros para tener otras ideas de cultivo que también funcionen. Y para los que anden curiosos, pues voy a cosechar ahora de forma rápida lo que he cultivado para que veáis lo que se puede llegar a sacar si vendiese todo lo que tengo ahora mismo cultivado. Sacaría unos 4.208 de oro. Lo dicho, no es una cantidad exorbitante de oro, pero si lo combinamos con, por ejemplo, la caza, como ya os enseñé en el vídeo anterior, se puede sacar una cantidad de dinero bastante interesante. No tengo nada más que deciros, solo una cosa, y eso es chao. Y muchísimas gracias a la gente que me apoya haciéndose miembro del canal de YouTube.